Es un gusto saludarles. A pesar de que la reforma educativa fue una de las primeras que se lograron acordar en el Congreso, aún no hay señales de que se esté trabajando en una revolución educativa. Las condiciones para la contratación y prestación de los maestros quedó resuelto, pero el contenido, el sistema, las prácticas que debe tener el nuevo modelo educativo que inserte a los jóvenes al mundo actual y futuro, aún no se visualiza. Un sistema educativo del siglo antepasado, maestros del siglo pasado y alumnos del nuevo siglo. ¿Cómo se pretende que siga dando resultados y que genere la formación de mejores ciudadanos? A México le urge una revolución educativa y cuanto más tardemos, más décadas perderemos.